Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre crímenes de guerra y lo que pasa cuando la gente buena tiene que hacer cosas malas. Desde hace mucho quería hablarles de este libro, pero vaya que son difíciles de conseguir los libros de este autor. Pero tuve suerte en esta ocasión y estamos aquí. Shusaku Endo es para mí el mejor escritor japonés que ha existido. Esto es porque en su narrativa mezcla de manera perfecta la tradición de la literatura nipona con la ética del catolicismo, aspecto fundamental de la cultura occidental. Este libro titulado El mar y veneno fue publicado originalmente en 1957 y en su momento fue un tanto escandaloso, ya que no habían pasado ni siquiera 13 años de la Segunda Guerra Mundial, el escenario medular de la historia. El protagonista de la historia es el Dr. Suguro, un afamado doctor que es muy conocido en su comunidad por su eficacia y amabilidad. Él carga con un oscuro secreto. En su tiempo de estudiante en Fukuoka, fue elegido entre todos los estudiantes para ser el asistente del Dr. Toda en la unidad 731. Dicha unidad militar es infame por los experimentos humanos que realizó durante los años 40, pasando por vivisecciones para ver los efectos de infecciones provocadas en el cuerpo humano, hasta la cantidad de cuerpos extraños como agua de mar o aire que pueden ser introducidos en heridas y otras monstruosidades. Suguro relatará todos estos crímenes de guerra en donde participó como asistente del Dr. Toda. Todo esto lleno de culpa y remordimiento por no haberse negado a realizar las intervenciones en soldados estadounidenses y chinos capturados en el frente de batalla, mientras que él creía que todo esto se hacía para buscar un mejor tratamiento para la tuberculosis. Tal relato de ficción nos permite entrar en el papel de una persona buena que se ha visto obligada a hacer cosas horribles, pero era inconsciente de eso. Y al momento de darse cuenta de todo lo que ha hecho, continuar con su vida es una pelea constante. Al igual que en gran parte de la obra de Endo, el punto medular de esta es la culpa. Y la manera en que este sentimiento no es utilizado como un castigo perpetuo, sino más bien como un camino de redención para perdonarse a uno mismo y buscar un mejor futuro. En su momento, la novela fue galardonada con los premios Mainichi y Shinshot, que si bien no son de alta fama, sí le ayudaron a despegar su carrera al autor. La historia cuenta con una adaptación al cine realizada en 1968, pero por los temas que trata, no existe una versión subtitulada de esta, ni siquiera en idioma inglés, por lo que es algo que solamente puede ser apreciado por los nipon parlantes. Yo clasificaría esta novela como altamente recomendable. Siendo una de las primeras novelas de Endo, el texto realmente no es muy largo, pero en él plasma por completo el estilo que veremos en el resto de su obra, y eso es exquisito. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Ático de los Libros. Y si te encuentras en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Mátane. 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 Gracias.